¡Caso cerrado! Bueno, aquí estamos de regreso y vamos a recibir el próximo caso con esta simpática cita de la actriz estadounidense Audrey Hepburn. Mira lo que dice. Me pregunto a veces si los hombres y las mujeres realmente se satisfacen. Quizás deban vivir separados y visitarse. Bueno, que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, va a tener una familia limpia y es lo más sucio del mundo. Yo no voy a pagar por algo que ella disfrutó. Fue una obligación y él va a pagar por esto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Cristal, ¿estás demandando a Manuel? Manuel, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver tu caso. Pues vengo para demandar lo que me dé el divorcio. Me ha abandonado y también quiero que me pague el soporte a nuestros tres hijos que tenemos juntos. Y él me ha hecho unas cosas sucias. Espérate un momentito. Tienen tres hijos. Dime las edades de los niños. Unimos, tenemos. Tenemos tres. Un momentito. Déjame hacer estas preguntas y luego ustedes pueden discutir esas cosas. ¿Qué edades tienen los niños? Pues nuestros hijos, tengo dos niños. Uno tiene cuatro, el otro tiene tres. Y mi niña más chica que tiene un año. Ok, y un año. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Cinco años. Cinco años de matrimonio. Y tú quieres el divorcio y el child support o la manutención para los tres niños. Claro. Ok, ahora háblame un poco de la relación de ustedes. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el matrimonio? ¿Y por qué te quieres divorciar? Pues yo lo conocí hace seis años. Yo trabajaba en un strip club y él iba y me visitaba. Y de vez en cuando venía y ya empezó a venir mucho más seguidito. Y él vinía, me grababa bailes, le bailaba. Y de repente un día me llegó con un muchacho. Ese muchacho era su hermano. Llegó su hermano y me dijo mi esposo. O al tiempo no era mi esposo, ¿verdad? Claro. Me dijo que le diera bailes a su hermano. Se me hizo raro. Él cuando yo lo conocí, él era muy diferente. No era cliente para mí. Con que si me daba dinero, yo tenía sentimientos para él. O sea, ¿te gustaba? Sí, me gustaba. Porque me trataba muy diferente. Me hacía sentir diferente. No me tocaba, no me agarraba, no era cochino conmigo. Él me respetaba. Y me pensó a gustar del tiempo que ha venido. Entonces cuando me llegó con el hermano, se me hizo raro. Porque yo pensé que yo también le gustaba. Porque él me traía mis regalitos. Me traía mis flores, ositos, cositas así chiquitas. Y luego ese día que yo con su hermano me dijo. Oh, le puedes bailar a mi hermano. Y me quedó, pues entonces no está interesado en mí. Sí, claro. No soy tan especial para él. En ese tiempo no soy nada de él. Bailé, es mi trabajo. Necesito dinero, ¿verdad? Y le bailé al hermano y todo. Y el hermano era muy diferente. Y me agarraba y ya ni había dónde meterme la mano. Como todos los clientes. Claro. Y ya él me preguntó que si... Cuando yo le estaba bailando al hermano, él se me arrimó y en el oído me dijo, cásate conmigo. Yo me pensé a reír porque yo pensé que era una burla. Yo no pensé que era serio. Ya luego él me dijo, ¿a qué salir al siguiente día? Ok. Me gusta este hombre. Tenía algo por él, sentía algo. Y salimos. Salimos, nos divertimos. Y después me llevó a conocer su familia. Que me quedé, ok, estoy conociendo tu familia. Es porque... Es seria la cosa. Algo serio. Yo conocí a la familia. La familia era muy amable. Era una familia que yo siempre he querido toda mi vida. Yo nunca he tenido familia así. Cuando conocí a su familia, eran religiosas, buena gente, me trataban amable. Me gustó. Y dije, pues este hombre es diferente. También me gustó. Me enamoré con todos. Ok. Y ya él me pidió que me casara. Le dije que sí, claro. Para mí, dije, oh, voy a tener un futuro y todo va a cambiar mi vida. ¿Por qué es stripper? ¿Por qué? A necesidad de dinero. Ok. Y él me conoció, ya nos casamos, dejé el trabajo. Y desde entonces él me ha mantenido. Y ya estamos, ¿qué? Cinco años casados y tres hijos. Yo pensé que todo iba bien, pero... No. ¿Qué pasó? No está yendo bien. Este... Ya cuando nos casamos, tuvimos la boda, nos fuimos a Acapulco a tener nuestra luna de miel. Y él me preguntó, él me dijo, oh, quiero que me bailes. Ya casados. Y yo, ok. Yo le bailaba antes, ¿por qué no? Es mi esposo. Claro. Yo lo quiero con placer. Y ya me preguntó, pues, báilame. Ok, yo estaba en mi vestido. Y en mi vestido, pues, me le remé y me le hice sexy el bailele, todo. Y la vista, ajá. Y me le hice todo. Y yo pensando que íbamos a tener relación. Y me dice él, no, para ahí. Se pensó a tocar, agarrar. Terminó solo. Se masturbó. Sí. En la luna de miel. Sí. Y me hizo un lado. Y yo me quedé, ¿qué está pasando? Esto no está bien. Mmm. Y ya, entonces, no le dije nada. Me quedé callada. Y todo, siguió, siguió haciendo eso. Toda la semana que estábamos en nuestra luna de miel. Hasta que llegamos a un mes. Todo ese mes, yo no tener relaciones. Yo soy mujer, soy su esposa. Yo también necesito tener relaciones. Claro. Yo pensaba hacer el amor con mi esposo. Claro. Nunca quiso. Al fin, un día, llegó el hermano de él. Y yo estaba sentada ahí, en mi teléfono, jugando, viendo por ahí el teléfono. Y me dice, hey, ¿por qué no le das baile a mi hermano? Soy tu esposa, ¿cómo quieres que le dé baile? No se lo dije, lo pensé. Y... Pero lo hiciste. Sí, pero tú me lo pidiste. Yo estoy enamorada con este hombre. Yo voy a hacer lo que él me pida. Nunca me dijiste que no. Tú, por eso, estaba enamorada. ¿Me estás oyendo? Bueno, ¿qué si bailaste para el hermano? Sí, bailé con el hermano. El hermano me pensó a tocar, me agarraba, me quitó mi ropa, estaba desnuda. Y él acá tocándose. Y luego me pregunta a mi esposo, quiero que tengas un hijo. Ya cuando estaba desnuda, arriba de él. Ok. ¿Un hijo? Dice, sí, pero con mi hermano. Yo quería que teniera relación con él. ¿Con el hermano? Sí, con el hermano. ¿Con tu cuñado? Sí, con mi cuñado. Tuve relación con el cuñado porque él nunca me pudo dar la placer que yo quería sexualmente. ¿Pero trataste con él o él ni siquiera trató? Ah, sí, sí traté. Pero cada vez que tratamos, se le bajaba, no se quedaba, no me entraba. No hacía erección. No, la única vez que podía él era como ser. Y no había viagra, no había nadita de nada. Una pastilla para ayudarlo con el problema de la erección. No, quería, no podía. Él solo tenía que terminar. Yo no tengo, ese no es mi problema. No, pero yo tenía. Ok, entonces bueno, tuviste relación con tu cuñado. Ajá. ¿Saliste embarazada? Sí. Porque él me lo pidió. Bueno, yo entiendo. O sea, que ese es tu primer bebé. Mi primer bebé. Que tiene cuatro años. Ajá. Ok. ¿Y el otro bebé? Tiene tres. No, no, pero ¿quién es el papá? No, es el hijo de él. No, mi doctor, doctora Polo. Ese es el hijo de él. Déjeme explicarle. El primer hijo no es mío, ese es mi hermano. Pero lo que dices es tuyo. No, yo no te forcé, yo no te forcé. No me forzaste, pero mi amor, yo estaba, estoy enamorada contigo. No, yo no te forcé y tú lo hiciste con tu gusto. Lo que tú me pides, yo voy a hacer lo que tú me pides. Mira, doctora, ok, le voy a decir la verdad. Yo tengo un problema, yo desde que estaba joven yo he tenido... Ok, espérate un momento, fíjate, déjame hacer un corto receso. Cuando regresemos, yo quiero que tú me expliques de quiénes son esos hijos, quién es el padre de esos tres muchachos, ok. ¿Y cómo respondes tú a esta demanda? Regresamos después de este corto receso. Yo puedo tener una erección, pero cuando quiero tener, desde que estaba joven, quiero tener una relación con una mujer, no puedo. La única razón que yo estaba haciendo eso era para complacer a mis padres. Ellos ya no están aquí, yo ya no quiero estar viviendo esa mentira. ¡Qué poco responsable eres! Ya no quiero vivir una mentira. Ya no quiero vivir una mentira. Pero, ¿de qué te valió toda esta religiosidad y la gran familia? ¡Tú no aprendiste nada!